Muy bien, ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Ella es Gisela Llamberardino, es activista, investigadora, militante de Mala Junta y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del canal de Leco. Gisela, ¿cómo estás? Andrés Sánchez, te saluda. Hola, Andrea, muy bien. Te escuchaba recién, disfrutando del hermoso día. Ahí está, muy bien. Bueno, día para celebrar momentos, también para celebrar particularmente con algunas banderas, ¿verdad?, que llevan adelante desde Mala Junta y que hoy, bueno, ¿se va a ver algún tipo de marcha? Contanos un poquito cuál es el espíritu de esta especie de manifestación que van a realizar. Bueno, en principio, como Mala Junta, participamos en la campaña nacional por el derecho al aborto acá en Tandil, del cual participan muchas otras organizaciones también, partidarias y no partidarias, y hemos venido ya desde el 2018 desarrollando un ejercicio público, digamos, de reclamos, y bueno, en torno a los derechos sexuales y no reproductivos, bueno, centralmente, con la cuestión de la legalización y despenalización del aborto, y bueno, ayer hemos recibido con mucha expectativa la noticia de que se va a debatir, bueno, que va a haber mínimamente dos proyectos a debatir por el aborto, uno es, por supuesto, el tema ejecutivo, y otro es el de la campaña nacional por el derecho al aborto, que se presentó en 2018 y que no ha perdido condición parlamentaria, por lo tanto, mínimamente esos dos se van a debatir, y lo que nos parece es que es altamente festejable, que nuevamente como sociedad nos demos un debate maduro, se ha consensuado sin agresiones. Sí, lógico. Me parece que eso es rescatable, quiere decir que hemos aprendido, es un hermoso ejercicio de democracia, y bueno, hoy estamos convocando acá en Tandil a una actividad, veníamos haciendo los lunes verdes, así que el lunes nos habíamos juntado en la plaza, con un pañuelazo, y hoy vamos a hacer una caravana que es parte de una caravana federal, se va a hacer en todas las provincias del país, y está convocada específicamente por todas las organizaciones, que a esta altura son casi 700, que conformamos la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Bien, Cicela, ¿cuáles son las cuestiones por ahí que más se debaten allí en esos foros, en esos encuentros, digo, más allá de lo que puede establecer y cuál sea el margen que determina la ley? ¿Cuáles son las cuestiones que por ahí, digo, no se advierten, no, los problemas y los cuestionamientos que subyacen a todo esto? Bueno, ahí digamos que hay como distintos niveles de discusión y de cuestionamientos, empezando porque, digamos, 700 agrupaciones, vamos a empezar por los internos, que 700 agrupaciones no pensamos todo, es lo mismo de muchísimas cosas. Por eso insistimos, la campaña presentó nueve veces proyectos desde que ha vuelto la democracia, y en esos proyectos también hemos ido variando de concepciones, hay grandes consensos en cuanto a, por ejemplo, que sí se trata de una cuestión de salud pública y no de una cuestión de creencias personales, por ejemplo. Por lo tanto, el Estado debe garantizar. Ha habido discusiones que se saldaron después de la última, bueno, de esa gran cátedra que tuvimos en el 2018, de dos meses de escuchar y de debatir, por ejemplo, la cuestión de hasta cuántas semanas de gestación es posible interrumpir un embarazo. Claro, porque ahí, perdón, creo que hubo algún cambio, ¿no?, en la nueva normativa que se envió. Bueno, en esa coinciden los dos proyectos. Ajá, ah, bien. Bueno, después otro de los puntos álgidos es la objeción de conciencia, si es posible, bueno, no sabemos lo que es la objeción de conciencia, si es posible que un profesional personalmente indique que por sus convicciones filosóficas, ideológicas, religiosas, no va a interrumpir un embarazo. Pero siempre debería garantizar la ley y el Estado que haya algún profesional en esa institución que sí lo garantice. Y estamos hablando del Estado actual de legislación, o sea, abortos legales. Eso quiere decir que sean producto de una violación o que impliquen riesgo de vida para la madre o el feto. Eso es legal desde 1921, digamos. Sí, claro, sí. Aún así ha habido profesionales que se negaron a interrumpir embarazos y por eso tenemos muchos casos de, por ejemplo, niñas cuyos embarazos, además de ser niñas, es una atrocidad, son producto de violaciones a veces de algún familiar y hay médicos que se han negado a hacerlo. Bueno, eso no puede pasar y lo que propone el proyecto del Ejecutivo es que haya un monitoreo en relación a la objeción. Muchas veces hay inclusive instituciones, ¿no? Que es una institución, puede ser que sea una cuestión individual. Sí, colectiva, digamos. Como colectivamente se proclaman objetores. Claro, si se declara objetora de conciencia, bueno, estaría negándose a brindar, a garantizar un derecho. Digamos que esas son las cuestiones que han, bueno, que nos han llevado y nos siguen llevando grandes debates y que hemos tratado de explicar. Claro, a veces hay cosas que son difíciles personalmente. Hay, creo que un uso corporativo, los sectores conservadores de la objeción de conciencia. Entonces, si bien es un derecho individual, nunca hay un uso inocente, digamos, de la objeción de conciencia. ¿Cuáles otras cuestiones se están debatiendo fuertemente? No, me parece que esas dos son... Que esas son centrales. Claro, porque, a ver, ayer lo decía el presidente, ¿no? No se debate aborto sí o aborto no, porque de hecho, ¿no? Cuando, bueno, alguien se encuentra en esta situación y precisamente, bueno, ve a una persona que es objetora de conciencia, tiene que recurrir, digamos, sí o sí a lo que es el ámbito clandestino. Claro, efectivamente, en la vida real, digamos, no en la abstracción de las leyes, lo que sucede es eso, o sea, el aborto o es legal o es clandestino. Hay números y también es muy difícil tener números exactos justamente por la clandestinidad de la práctica, que por un lado penaliza a quien lo hace, pero también, digamos, penaliza al profesional y también en la situación actual, ¿no? Penaliza al profesional y penaliza también a la mujer que va y decide interrumpir un embarazo. Por lo tanto, nadie sale a decir, che, registrame que me hice un aborto. Y entonces es muy difícil manejar todo lo que tiene que ver con, inclusive, prever qué es lo que necesitaría un sistema de salud pública, si no tenemos, para hacer una buena atención, si los datos, bueno, eso, están muy condicionados por la clandestinidad de la práctica. Cicela, a ver, antes de decirnos dónde será la convocatoria de hoy, contanos un poco cuál es la expectativa, ¿no? También de que avance finalmente en el Congreso. Ya hemos tenido, bien decías vos, ¿no? La evidencia de la gran discusión que se dio alrededor al tema en el año 2018. ¿Cuál es un poco la expectativa hoy con, bueno, otra conformación parlamentaria? Bueno, también ahí no es que tengamos tantas certezas, digamos. La campaña nacional por el derecho a labor, por legal, seguro y gratuito, por supuesto, tiene una comisión, además de la comisión, porque es una instancia federal, ¿no?, y multiorganizacional. Entonces, bueno, hay comisiones que se encargan o nos encargamos de ir ordenando las cuestiones. Así como hay una comisión de prensa, hay también una comisión de lo que vamos a decir el cabildeo, que es ir a proponer el proyecto y sumar firmas. Como vos decías, en 2018, por ejemplo, el proyecto de la campaña entró con 70 firmas de legisladores. Sí. Bueno, es un dato que no es menor. Suponemos que toda la gente que votó a favor en ese momento también lo va a votar. Va a pensar lo mismo hoy. Claro. Y también, bueno, que como vos decís, ha habido algunos cambios. Creo, en diputados creo que sale como la última vez, y en senadores... Está más peleado, digamos. Más reacción, digamos, del ambiente, pero habría, por lo que venimos viendo, una posibilidad a favor de la aprobación. También hay que ver cuál de los proyectos se aprueba, ¿no? Seguro. Y en esta oportunidad también hay que estar atentos a que se va a tratar o que este proyecto de ley entró en una comisión especial que fue creada en diciembre, que es la de Mujeres y Diversidad, que es, digamos, la comisión cabecera. También va a estar legal y técnica y salud, pero, digo, también tiene una fuerte implicancia que se haya creado una comisión específica para tratar este tema. Sí, eso es muy importante. Consideramos, además, que el debate de 2018 nos educó, nos permitió tener como ahora un escenario de gente que está escuchando y votando. No sé si vos recordarás, y tampoco pretendo que coincidas conmigo, pero la verdad es que fue una sorpresa ver la ignorancia de ciertos senadores o senadoras, sobre todo, en el sentido de... Sí, hubo posturas llamativas, sí. Ponencias llamativas. Por lo tanto, creo que vamos a debatir con legisladores, legisladoras que han tenido una suerte de sensibilización en género y en la temática, a partir de todo lo que se está haciendo en el resto de la sociedad, ¿no? Me parece que va a ser un... Lo que se dice, además, es que hubo acuerdo en que sea un debate expeditivo, sin grandes horas así de debate, sí van a exponer referentes de la campaña nacional por el derecho al aborto y referentes de lo que llamamos pañuelos celestes. Va a haber algunos referentes exponiendo adentro de las comisiones. Bien. Pero que van a ser pocos y va a tratar de ser... Sí, digamos que está bastante debatido ya el tema. Sí, sí, sí. Yo personalmente nunca había participado de dos meses y qué sé yo. Muchísimas creo que somos las que por primera vez nos sentamos horas y horas a mirar qué está pasando en una sesión de diputados o senadores. Seguro, seguro. Nos educa en el término, en el sentido de ver quiénes nos representan, cómo votan, cómo se expresan. Yo creo que fue también para la democracia, fue un ejercicio muy importante. Seguro. Cicela, bueno, por último, recordar cuándo es, bueno, a qué hora es la marcha y dónde se van a congregar. Bueno, como decíamos recién, la caravana es una caravana que se hace a nivel federal. O sea que, bueno, vamos a ser parte de esta gran mancha verde que se expande por el país. Estamos convocando a las 17 horas en Pinto y Chacabuco. La idea es hacer Pinto, 9 de julio, Mitre y volver hacia el municipio. Bicicletas, por supuesto, barbijos, por supuesto, alcohol en gel y distanciamiento social. Así que a las 17 nos vemos en Pinto y Chacabuco. Están convocándoles más jóvenes en bicicleta. Algunas hemos decidido que por ahí acompañemos caminando. Y, bueno, quienes lleguen en auto también van a poder acompañar, por supuesto. Bien, muy bien. Cicela, te agradecemos muchísimo por este paso por la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Que disfrutes la tarde cuando termine tu trabajo, Andrea. ¿Cómo, perdón? Que disfrutes la tarde. Ay, sí, gracias, sí. Tengo trabajo en casa, pero bueno, también es una manera de disfrutar. Muy amable. Buena jornada. Chau, chau, chau. Hasta luego. Cicela Llamberardino, ella es activista, investigadora y militante de Mala Junta. Bueno, contando un poquito esta expectativa que se tiene por el proyecto que ha enviado ayer el presidente Alberto Fernández. Y veremos, bueno, qué es lo que sucede. Ha ingresado en una comisión específica para hacer tratado. Recordemos que también está de 2018. Algo que promete un debate, la verdad, intenso. Y, concretamente, contando de esta marcha que realizan hoy a las 17 y se congregar en Pinto y Chacabuco.